S-S-S-S-S-S-Susri much rotating This is capability from the US A từ a N then Ha llegado imponiendo estilo Elegancia, dinamismo, el poder virtual Con todos los exponentes que crean la magnitud, la magnitud Un evento con calidad Porque tú eres el protagonista principal de esta Tu noche Que ha logrado romper todas las barreras Las más potentes imposibles El monstruo del sabor El monstruo del sabor